continuo con mi ciclo de drogo, se me fue la voz por eso no presenté al fin, ahora si continuar, especialmente ella, bajo los hombros en actitud abatida ok, y creo que ya hoy se subiría drogo, no se, ayer lo subí, no lo subí ¿subí drogo o no subí drogo? me estoy confundiendo, se acerca a mi y me pone una mano en el hombro para mostrarme su apoyo te prometo que todo irá bien, perdona, pero no estoy tan segura como tu ahora eres de los nuestros, formas parte de esta familia, nos protegemos los unos a los otros me quedo en silencio un momento, meditando sus palabras, sigo desconfiada, no quiero dejarme evacuar, me acusar creo al mismo tiempo no puedo negar su actitud protectora y la de Peter y además, la presencia de drogo aquella noche en el bar, ¿era su forma de vigilarme? es cierto, miento, ya empecé el capítulo 4, ¿verdad? puedo darles una oportunidad, ya lo subí, déjenme revisar eso, perdón ok, según yo ya lo subí aunque puede parecer una locura, puedo intentar darles una oportunidad tengo miedo, pero si fuera vampiros con sed de sangre, ya no estaría aquí hablando con uno de ellos debo intentarlo admitamos que acepto quedarme habrá que hacer algunos cambios lo que tú quieras ala parece sincero y muestra buena voluntad aprovecho el momento mientras para obtener las respuestas que espero en primer lugar, no hay manipular mi mente no vuelvas a leer mi pensamiento, además ninguno de ustedes deberá utilizar nunca los poderes conmigo de acuerdo en segundo lugar, deberían explicarme ahora lo que tengo que saber sobre ustedes y sus prácticas hazme las preguntas que quieras y responderé tan tanto, tan bien como pueda mmmmm decido ser directa ay, bueno, ahí tengo los anuncios he leído que se alimentan de sangre reconozcamos que no es un tema que suele abordar esta conversación es completamente surrealista es cierto, pero esto no quiere decir que asesinamos a la gente para hacerlo y entonces se encoge de hombros los bancos de sangre y los animales pero te vuelvo a decir que no matamos a nadie bancos de sangre, entonces si comen sangre humana mmm buscamos sobre todo integrarnos en el mundo de los vivos mate que curioso, ha sido con mi curiosidad y es verdad que poseen ese esas facultades que se atribuyen que se les atribuyen probablemente hay algo de verdad y algo falso no puedo volar ni hacerme invisible y mucho menos transformarme en un murciélago ok, entonces no son los murciélagos bueno es voz o una sonrisa ya que Nicolai está dispuesta a hablar decido seguir con mis preguntas lo del espejo es verdad, no? se entristece un poco he debido tocar una cuerda sensible nuestro reflejo es una faceta de nuestra condición de la que nos gustaría pasar somos igualmente más bien reacias al sol reacias al sol pero, ¿y tu familia? ¿cómo han llegado aquí? quiero que me dé más detalles necesito saber a qué atenerme ala, es que todos tienen un pasado mmm sí todos tienen un pasado muy feo Nicolai se levanta y se pone en la ventana parece estar a mil leguas de mí con la mirada en el vacío nuestro padre es un vampiro muy antiguo y poderoso ala sí, Víctor, sí sí pertenece a otro tiempo si no me lo recuerdo fue el primero original no me hagan mucho caso por lo menos fue los primeros que empezaron con lo del ah, no, no no voy a contar nada no voy a contar nada es que ya vamos a la historia por eso digo pero no voy a decir nada porque pues no les quiero reinar todo eh, perdón pertenece a otro tiempo nació hace muchos siglos él nos transformó porque no soportaba la soledad supongo que no te dejo elegir a ninguno de nosotros desgraciadamente si alguno de nosotros hubiera podido elegir Nicolai se interrumpe ay, es que sí es muy cierto lo que dice a ninguno de ellos los dejó elegir vaya ni siquiera a Lory a Lory fue por otra cuestión el drogo ni siquiera fue por instinto propio ese es maldito manipulador o what ah Nicolai se interrumpe y parece recuperar el dominio sobre sí mismo su voz está llena de melancolía ok lo miro con creciente interés cuando cruzo mi mirada comprende enseguida donde quiero llegar nuestra situación es mucho menos envidiable que lo que se puede ver en los libros o en las películas somos criaturas atrapadas entre dos mundos esto tiene que ver con la tristeza que muestra constantemente Peter vuelve a sentarse al pie de mi cama y me mira con una intensidad que me incomoda Peter nunca ha aceptado su naturaleza con el paso del tiempo acabamos por resignarnos a avanzar pero él no siempre lo ha rechazado su humanidad le falta terriblemente lo compadezco al pensar en la complicidad que tan pronto ha crecido con él enseguida ha sentido su malestar y su pena ay pobrecito comprendo mejor a Peter comprendo que sea desgraciado es alguien sensible con alma artista necesitaba necesitaba necesita una cierta esencia vital para expresar su talento sin la vida las sensaciones si es que las tienen todavía deben ser diferentes y eso debe perturbarle muestra una sorpresa divertida ante mi sacacidad sacacidad que leí sacacidad bueno no sé supongo que hay algo de eso pero nuestro padre no se preocupa por esa clase de detalles super flows 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 bueno prefiero concentrar prefiero concentrarse en su carrera y en la influencia que tiene sobre los demás siempre ha estado obsesionado con el poder sea cual sea la época en la que vivíamos vaya intento no poner ningún gesto al oír esta última información que dad tendrá todas en que trabaja es un hombre muy poderoso ocurra lo que ocurra mantente alejada de él no te aportará nada bueno vale eso no responde a mi pregunta pero pasemos así que papá Bartoli es más bien gruñón qué bonito perspectiva al saber esto no tengo ninguna prisa en conocerlo y esto me recuerda también las advertencias de Sara así que es un vampiro de los malvados malvado cualquiera que sea su naturaleza hola uff esta idea no me alegra de mucho y sin embargo su padre es la persona que me ha contratado sabe un montón de cosas sobre mí no te preocupes nuestro padre está demasiado ocupado en sus asuntos como para interesarse por nosotros al menos mientras no se meta en meta en problemas ok bueno la voy a dejar aquí la última imagen me ando yendo la última imagen que gané fue esta no tengo idea por qué en drogos se ven así las imágenes y en las otras rutas no pero bueno porque la he calado pero bueno esta es la otra la última imagen que gané que es muy bonita me gusta igual no se le ve la cara pero ya en la segunda temporada sí entonces bueno les quiero a todos y finalizo el video con esta bonita distracción para irme a grabar lo que me queda de Colin ah no van Nicolai después van Colin y Orul de Mamat les quiero a todos bye